Hoy hacemos un pacto nuevamente de no cansarnos de bendecir al que estuvo en la cruz. D.M.Y. Iben Hurba Roja. D.J. Pablo. Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, recostarme a tu hombro como Juan. Yo lamento no haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre, Celestial, cuando sanaste al enfermo con tu hablar. Allá en el Calvario está mi vida, Allá en el Calvario está mi amor, Allá fueron sacadas mis heridas, y yo no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en esa cruz. Cuánto yo lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar y del otro lado cantaré lleno de paz. Pero hoy entiendo que aunque no estuve allí yo sí sé que eres real. Oh sí, por medio de la fe comprendo que aquí estás cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Allá en el Calvario está mi vida, Allá en el Calvario está mi amor, Allá en el Calvario está mi amor, Allá fueron sanadas mis heridas, Allá fueron sanadas mis heridas, Y yo no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en esa cruz. Yo no me cansaré, yo siempre le exaltaré Aunque haya lucha, aunque haya llueva No puedo pensar, menos dejar de alabar Tu nombre sea exaltado por toda la eternidad ¿Y qué sería de mí si yo estuviera allí? Cuando entregaste tu vida por mí, no pudiera resistir Ese maltrado, malvado, terminaste destrozado Y tu rostro desfigurado Con todo ese dolor, moriste por amor Por eso yo me entrego y te doy mi corazón La realidad es que hubiera querido estar junto a tu lado Yo sé que soy culpable La razón de por qué Otras pasaron tu piel Y me perdonaste Y es por eso que no me cansaré No me cansaré Yo no me cansaré Yo no me cansaré Yo no me cansaré No me cansaré Nunca, nunca me cansaré No me cansaré No me cansaré No me cansaré Yo no me cansaré Gracias por ver el video.